El Galaxy S9 Plus, el HTC U12 Plus y el OnePlus 6 se enfrentan a una nueva batalla de celulares grandes, bonitos y potentes. Los tres celulares tienen tamaños muy similares y una construcción con marco de metal y parte trasera de vidrio, pero el que tiene la pantalla más grande es el OnePlus 6, a pesar de ser también el más leviano. Sin embargo, su resolución es la más inferior y es el único de este grupo que tiene una ceja. La parte frontal del S9 Plus es atractiva gracias a su pantalla curva y biseles pequeños, pero la parte frontal del HTC U12 Plus es la más aburrida de los tres, a pesar de que ahora tiene biseles relativamente pequeños. La parte trasera de estos celulares también es relativamente atractiva, pero el S9 Plus se queda un poco atrás de los otros, especialmente en este color negro. El HTC U12 Plus con su parte trasera semi-transparente se ve genial y el negro espejo del OnePlus 6 es hermoso. El celular de HTC y Samsung tienen la certificación de resistencia al agua IP68, mientras que el OnePlus 6 no tiene una certificación, lo cual genera menos confianza de tomar algunos riesgos. Por otra parte, el Galaxy S9 Plus y el OnePlus 6 tienen un conector de audífonos tradicional, algo que no tiene el celular de HTC. El HTC U12 Plus no solo integra a Google Assistant como los otros, sino también a Amazon Alexa. Tiene sensores de presión a través de todo su marco lateral, permitiendo que al apretar o al tocar el celular puedas activar diferentes funciones, y hasta que los botones de volumen y encendido funcionen, ya que son botones falsos que no tienen ningún movimiento físico. Estos botones son muy interesantes, pero no siempre funcionan bien y es necesario presionar más duro de lo normal y no ofrecen la mejor experiencia. Por su parte, el OnePlus 6 es el único de estos celulares que ya es compatible con Android 9.0 o Android P Beta y tiene la carga rápida más impresionante que hemos probado. Por su parte, el S9 Plus se puede cargar inalámbricamente, convertir en gafas de realidad virtual móviles buenas, en una computadora de escritorio y tiene escáner de iris. El OnePlus 6 es el único que no tiene doble bocina, mientras que los otros dos ofrecen una buena calidad de sonido. Asimismo, el OnePlus 6 no tiene ranura para tarjeta microSD, como los otros celulares. En cuanto a especificaciones, no hay grandes diferencias aquí, aunque el OnePlus 6 tiene la opción de más memoria RAM. En la duración de la batería, el Galaxy S9 Plus es el ganador, seguido por el OnePlus 6. El S9 Plus logró 17 horas en nuestras pruebas de duración de batería, el OnePlus 6 casi 16 horas y el HTC U12 Plus casi 12 horas. Todos estos celulares tienen doble cámara trasera y logran tomar excelentes fotos. Sin embargo, considero que el Galaxy S9 Plus logra mejores fotos en toda clase de condiciones, excepto en fotos con fondo borroso con objetos que no están totalmente estáticos. En este aspecto, el HTC U12 Plus y el OnePlus 6 logran un mejor resultado. En situaciones con poca luz, el HTC U12 Plus logra excelentes fotos, pero captura peor las fuentes de luz que lo que lo hace el S9 Plus. Además, el OnePlus 6 es el único de estos celulares que no ofrece zoom óptico 2X y es el que se coloca en el tercer lugar en esta categoría. En cuanto a la grabación de video en cámara lenta, el Galaxy S9 Plus es el ganador, pero el HTC U12 Plus incrementa el sonido del área donde haces zoom mientras que grabas video tradicional, que es una función muy interesante. Donde gana con claridad el OnePlus 6 es en su precio inicial de $529, el HTC U12 Plus cuesta generalmente cerca de $800 y el Galaxy S9 Plus cerca de $800 o $850. En muchas ocasiones todo será cuestión de preferencia, pero considero que los ganadores aquí son el Galaxy S9 Plus y el OnePlus 6, el primero por ser el más completo, mientras que el segundo por lograr el mejor balance de precio con especificaciones y experiencia. Chau! Chau!